Gracias. Porque nos hablaban mujeres que han hecho, han seguido esa actividad, esos ejercicios para mejorar su cáncer de mama, las consecuencias, pero tú ya eras deportista de alto nivel y tú te encontraste con que tenías que superar un cáncer de mama y en tu caso me imagino que ha sido distinto cómo has afrontado esta terapia, vamos a llamarla así, terapia de recuperación. ¿Cómo la has afrontado tú, Sonia? Gracias lo primero por estar hoy aquí. Y primero gracias a todos por invitarme. Natalia me ha encantado y el trabajo que están haciendo es alucinante. Pero claro, yo he escuchado y digo, es que yo estoy fuera de eso. Cuando de repente me… Bueno, fue un mazazo cuando me dijeron, tienes cáncer de mama. Digo yo, y es malo. Digo, a ver, deportista, no he tomado la píldora que decían que era malo. He sido madre, he dado tres años de lactancia a mi hija. ¿Cómo sano? ¿Cómo ecológico? Hago ejercicio, hago ejercicio de fuerza. ¿Por qué me ha caído a mí? No fumo, no bebo. Bueno, pues primero asimilarlo. Pues que me ha caído. Algo tendré que aprender de todo esto. Fue duro. O sea, yo no os digo que no, no paré de llorar. Y aún me sigo emocionando. Y cuando le he visto a Natalia que se emocionaba, te entiendo. Porque has conocido muchos casos que están y que no están, por desgracia. Entonces, a mí sí que me ayudó el pensar y creo que a las mujeres y a los hombres, a todos. No voy a meter ahí el género. El deportista de élite tenemos una doble espada de doble filo. ¿Por qué? Somos muy organizados, éramos muy organizados. Nosotros sabíamos lo que queríamos. O sea, yo siempre dije, yo quiero llegar a la selección española. Me da igual. Quiero ser campeona de España, lo conseguí. Llegué a la selección, estuve unos años. Y encima estaba estudiando mi carrera. Estudié química. Cuando todo el mundo decía, no, en cuanto llegas a la carrera, lo dejas. No. Yo decía, yo voy a seguir. Entonces, todo lo que me había proponido en la vida, lo conseguía. Y cuando vino lo del cáncer, dije, guau, que tengo que mejorar yo. Para que, primero, que no vuelva a recaer, porque hay muchas recaídas. Segundo, ¿qué estoy haciendo yo mal en mi vida para que haya caído en esto? Porque lo notas como personal. No sé si… Ahí estoy emocionada, lo siento. Tranquila, Sonia, tranquila. Pero sí que ahí dije, primero, me operaron. Y bueno, yo venía de hacer un año anterior que ahí por culpa del ser deportista de élite. Que digo, no es salud. Y siento decirlo, ¿eh? Pero me metí en una Copa de España de maratones. Y yo venía de competir en velocidad. O sea, imaginaros, yo hasta los 25 años compitiendo en contrarreloj, siendo muy buena o buena, y de repente me meto en Copa de España de maratones, de patines, que no es mucho tiempo, pero… Y claro, a mí ya me estaba avisando el cuerpo que ya tenía mis 46, 47 años y yo, la gente que me conoce, la carrera de Pamplona-Ponte de la Reina no quería acabarla con mi grupo de edad. No, no. Yo me quería ir con las adolescentes. Y fui a correr una maratona a Berlín y en la línea de salida estaba de la Copa del Mundo con 20 años. Y yo me creía ir la reina al mambo. Pero, señores, eso fue un aprendizaje. Ya no vas a volver a lo que eras antes. Y no puedes llevar a tu cuerpo al límite. Y en eso, en el deporte de competición, nos enseña muchas cosas buenas, pero también nos puede llevar al otro lado. Yo soy madre, quiero llegar a todo. Encima, mi hija deportista, claro que tengo un padre que es excepcional. O sea, Iñaki Domínguez, que lo conoce un montón de gente. Entonces, yo cuando salí del cirujano, bueno, el cirujano me dijo, yo te voy a operar y vas a volver a hacer lo de antes. Y ahí le dije, para un momento. No. Y es que antes hice nueve maratones. Y entonces Iñaki, que es mi pareja que estaba al lado, dijo, es que Sonia se ha pasado igual. Entonces, él es nutricionista y fisioterapeuta. Entonces, ahí yo ya tuve un campo muy fácil de decir, venga, Sonia, primero vamos a tratar la cicatriz, el tratamiento. Vamos a empezar a darle movilidad al brazo. Y yo desde el primer día, bueno, yo creo que en la planta ya estaban flipando, porque yo ya moviendo me llevé ya al punto. Yo empecé a hacer punto con agujas redondas, que no hace falta. O sea, y entonces hice ejercéis, me iba a andar, y ahí mi aprendizaje ha sido no pasarte, pero sí ejercicio. Quiero decir, me puse una meta de decir, yo quiero hacer la Pamplona Puente, pero mi meta va a ser terminarla con los de atrás, no pelearla. Y llegó la pandemia. Y yo casi le di las gracias. De verdad, soy de las pocas que digo, gracias al COVID, porque hemos estado los tres en casa, mi hija ha sacado todo lo que conlleva el que su madre pase un cáncer de mama, y su padre también tuvo un problema. Bueno, y entonces hemos estado juntos y hemos programado mucho mejor todo, porque tenía tiempo para hacer cardio, andar, tenía una bici de spinning, pero no tenía que hacer clases de spinning a ritmo. No, no, despacio. Fuerza. Yo soy de las que sigo trabajando tres días. Fuerza. Que a veces algún alumno y alumna en el gimnasio se ríen porque le digo, jo, ahora sí me ve el cirujano, hacer una dominada. Pero ha sido un proceso de muchos meses y de toda la vida. Pero yo tengo que aprender a frenar mi pura sangre. Quiero decir, cuando me voy a patinar, al principio, recién operada, me iba a patinar y me iba sola. Yo no necesitaba el grupo. Y ahí Sara, y yo me acuerdo que ya aquí la conozco mucho, me dijo, vente cuando quieras. Y le dije, no, lo siento. Yo ahí no necesitaba la asociación. Y no es por creerme por encima de. No, yo necesitaba quitarme, no quería víctima, no quería enfermedad, no quería, sino decir, no, voy a empezar a sentir el cuerpo como está y recuperar. Poco a poco, tomar el sol, ponerme mis patines y que me dé el sol. Y escuchar una buena música, que por cierto volví a la música del pasado, pero bueno. Sonia, vamos a llamar a tus compañeras en la mesa. Tenemos a Sonia Hercia Zanza, que es la presidenta del Colegio de Navarra, entidad que ha estado colaborando desde el primer momento con este congreso. Ushuaia Yidia Zaval, que es cardióloga, pero antes era atleta y sigue siendo deportista. Y predica con el ejemplo y Clara López, deportista de las que hemos visto antes en el vídeo, adolescente, que está todavía, que sigue evidentemente formándose para intentar llegar o no. Depende, ya nos lo contará ella si quiere seguir en la alta competición o cómo quiere llegar. Pero ellas las hemos llamado aquí porque las cuatro tienen un perfil que se adapta perfectamente a la exponencia que hemos tenido durante la mañana. Sonia nos acaba de hablar ahora mismo de su experiencia como deportista que ha superado un cáncer de mama, coincidiendo con la ponencia en la que Natalia Palacios nos explicaba cómo es la terapia, el deporte y el ejercicio físico como terapia. Sonia Hercia Zanza, la segunda ponencia hemos estado hablando con la profesora, con María Ángeles Fernández Villarino, que nos ha comentado todas esas aproximaciones al deporte por parte de las adolescentes. Y quiero empezar contigo, Sonia, porque tú llevas muchos años en la docencia, llevas muchos años como profesora en primaria y en secundaria, llevas ahora mismo el colecto de Navarra también. Y me gustaría saber cuál es la experiencia a lo largo de todos estos años que llevas, porque me imagino que habrá variado o no, ha variado esa aproximación que tienen las adolescentes al deporte, a la actividad física. Bueno, muchas gracias. Lo primero a la cadena SER, al Gobierno de Navarra, por creer en estos congresos, por creer en las mujeres y, sobre todo, por fomentar la práctica de la actividad física, que es esencial. Gracias, Cristina, por tu empeño siempre en defender ese deporte y en estar apoyando cualquier evento de las mujeres. Yo soy educadora por encima de todo, soy feliz en mi profesión, disfruto cada día con mis alumnas, con mis adolescentes, soy madre, soy hija de deportistas y sigo siendo deportista federada, justico, no hago maratones, no hago maratones. Y sigo disfrutando del deporte y de actividad física. Llevo en la docencia 23 años, disfrutando mucho de la docencia y aprendiendo mucho de lo que tengo cada día delante. Ha cambiado, ha cambiado mucho. Yo tengo que decir que ha cambiado. En las distintas ponencias que he estado oyendo, que las he ido oyendo mientras estaba dando clase, en los descansos, en el recreo… Algunas cosas compartía, pero algunas tengo que decir que algunas no compartía. A mí no me gusta nada refugiarnos en lo negativo, en los estereotipos que mantenemos, porque los hombres siguen haciendo, porque a mí no me gusta nada en eso. Lo que me gusta es decir, vale, vamos a analizar, tenemos estas investigaciones, de hecho, la publicación que hizo el año pasado, Deporte en Navarra, que analiza muy bien toda la juventud, en qué prácticas deportivas hace, pero a mí me gusta buscar las cosas positivas y, sobre todo, buscar las soluciones. Tenemos estos estudios, pero vamos a hablar de soluciones, que yo he echado quizá un poquito en falta aquí. Vamos a dar soluciones, vamos a buscar cosas positivas. ¿Qué necesitan los jóvenes? Pues ahora estamos con dos momentos a nivel nacional y en Navarra muy importantes, y es la ley de la educación y los presupuestos. Todo el mundo ha hablado de esto y de la pandemia también. Vale, pues vamos a hablar solo un poquito de esto. La ley de educación es tan importante para lo que estamos hablando aquí, tan, tan importante, y, sin embargo, casi no ha salido más que… María Ángeles ha hablado un poquito de los programas de educación física, pero fijaros, ¿por qué es esencial? Todas las mujeres, todas las mujeres van a pasar por un centro escolar, todas. Y lo que reciban en ese centro escolar va a ser lo que van a hacer de ellas, mujeres, y evidentemente su familia, que también lo han expuesto tanto a Amelia como a María Ángeles. Sin embargo, vemos que en esta ley educativa, os tengo que decir que, además de todo eso que ha salido mucho a la palestra, a pesar de que hemos presentado muchísimas alegaciones a todos los grupos políticos, no recoge ninguna modificación respecto a la actividad física y a la educación física, excepto, que algo es algo, que tanto en secundaria como en bachillerato, dentro de los objetivos que ponen educativos, sí que incorporan los hábitos saludables y la práctica de actividad física. ¿Y por qué digo vamos a buscar soluciones? La tenemos en la mano. En este momento se está pactando una ley educativa y no recoge claramente un aumento de las horas de actividad física. Y las horas de actividad física, cuando se generan hábitos, es precisamente cuando uno es joven y cuando desde el colegio le están diciendo todo lo que hay que buscar en esa práctica física. Entonces, ¿yo qué cambios he notado? Yo soy una entusiasta de la práctica física e intento transmitirlo a mis alumnos, más a ellas, porque el abandono de la práctica física en la adolescencia es escandaloso. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos responsabilidad, gente que hay aquí del instituto, pero tenemos mucha responsabilidad del profesorado. Lo primero, las adolescentes, según el estudio de la Universidad de la Universidad de Madrid, Juan Carlos, que es un poco similar al que ha presentado María Ángeles, dice que buscan una finalidad. Necesitan hacer ejercicio físico buscando una finalidad. Pues nuestro deber como educadores y como gobernantes es que tenemos que llegar a las adolescentes para que sepan qué les va a aportar esa actividad física. Quizá eso estábamos haciendo mal. Bueno, hablar de salud con 14 años, dice que estas viejas pedorras, la salud, esto es de viejos, ¿no? A mí qué me están diciendo, ¿no? Vamos a decirles, ¿qué te va a aportar la actividad física? Y también dicen que las chicas dejan la práctica física porque buscan más un rendimiento académico. Porque es verdad que socialmente está más asociado a la cosa femenina, que tengan que ir bien escolarmente. Es que la actividad física está demostrado que mejora el rendimiento académico. Vamos a convencerles a nuestras chicas jóvenes de qué les va a aportar la práctica física. Un mejor rendimiento académico. Y además buscan socializarse. También se lo da el deporte. Quizá lo que estamos haciendo es mal, es que estamos ofreciendo. En el informe que sacaron en Navarra quedó claro que la motivación de la competición no les va a las chicas. No les motiva nada comparado con los chicos. Y está clarísimo en el estudio los datos que ofrecen. Entonces, vamos a los presupuestos, que es otra cosa que estábamos hablando, y vemos que vuelve a aumentar la partida dedicada a ámbito competitivo federativo. Pero las chicas están buscando otra cosa. Están buscando otra cosa. Vamos a darle vueltas a ese presupuesto y vamos a buscar cosas que buscan las chicas, que es otro modelo de actividad deportiva que no es basado en la competición y en el deporte federado. Vale, pues en esto es donde yo creo que nos tenemos que basar. Responsabilidad. El profesorado de Educación Física tenemos que darles un abanico, perdón, tan grande de actividades que ellas sientan que hay algo en lo que tienen un buen desempeño. ¿Por qué también abandonan? Porque se comparan con los chicos en ese desarrollo de la adolescencia, que también ha comentado María Ángeles, y ellas ven que tienen peor desempeño en algunas de esas habilidades que se fomentan en la práctica física. Quizás porque nos centramos en la condición física y en el trabajo de la fuerza. Vale, vamos a buscarnos en otras cosas. Vamos a ofrecerles otras cosas. Vamos a ofrecerles patinar, vamos a ofrecerles cualquier otra actividad. Entonces, bueno, ahí va. Sí que está cambiando. Yo tengo que decir que en mi centro escolar, y me voy a echar todas las flores que tenga porque creo que me lo merezco, un 90% del alumnado hace práctica física fuera del centro escolar. Se valora, evidentemente, yo les valoro la actividad que hacen fuera, y les doy todo tipo de herramientas. Realmente, chicas, a todos los que estéis aquí, a los que nos estáis viendo, profes de educación física, tenemos nuestra herramienta en la mano. Dirigentes, dejarnos dar clases de educación física, más tiempo de educación física porque tenemos un poder, y por nuestra mano pasan todas de cualquier condición, en nivel socioeconómico, cultura, edad, etc. Correcto, todas pasan por ahí. Tenemos también a la vez a Usuay Díazabal, que ya fue atleta, es médica, es cardióloga en la clínica San Miguel. Evidentemente, conoce a perfección todo lo que ha contado la doctora Carro al principio, pero me gusta que esté ahí aquí porque ella practica también con el ejemplo. Ella era atleta antes, pero sigue ahora mismo convirtiendo también. Sonia ha hablado de lo que hay que cambiar también a la hora de presupuestos y de programas y la educación física que sume. Pero desde el mundo de la salud, desde el mundo de la medicina, se está dando ese mensaje real de la importancia que tiene que tener y de la receta de ese ejercicio físico y esa actividad física a todas las personas. Sé, por cierto, doctora, que tenías una presentación preparada, pero como nos hemos ido el tiempo, no es posible. Pero, por favor, coméntanos esta pregunta que te acabo de hacer. Sí. Bueno, eso es. Como bien ha dicho, bueno, yo soy Usuay Díazabal y sí que me ha servido personalmente muchísimo todas estas ponencias tan interesantes también para pensar en uno mismo, ¿no? Porque me he dado cuenta y me he puesto a recordar y a vivir experiencias como somos, ¿no? Y que verdaderamente mi vida todo está bastante vinculado al ejercicio, ¿no? Pues ahora como madre llevo a los niños a esta escolares, sigo haciendo deporte a menos nivel, pues porque ahora tengo otras muchas cosas que realizar y no me da tiempo. Pero verdaderamente luego también hay que escuchar al cuerpo, ¿no? Y darnos cuenta de que en qué momento estamos viviendo. Y luego, como también estoy pendiente de publicar la tesis, que también iba relacionada con la cardiología deportiva, donde veíamos el porcentaje de chicas, chicos, adolescentes que hacían deporte. Y como cardióloga, pues también intento promover el ejercicio físico. Aunque ya como cardióloga llego tarde porque ya son cardiópatas, ¿no? Ya tienen enfermedades crónicas, lo que estamos diciendo. Lo más importante me parece la base, promover a nivel poblacional, prevenir que tengan esas enfermedades y luego, bueno, una vez que tienen enfermedades, también es muy importante para esos pacientes prevenir que vuelvan a tener otra enfermedad o que puedan fallecer, ¿no? Entonces, cada uno tenemos ahí nuestro lugar. Como cardióloga, yo a todo paciente prescribo ejercicio físico porque todos se benefician de ello en diferentes niveles, ¿vale? Hay que tener un montón de factores en cuenta. Pero al final el ejercicio físico, actividad física, ejercicio salud, es imprescindible, ¿no? En nuestra vida. Y tenemos que intentar cambiar hábitos y mantenerlos en el tiempo. Cambiar el mensaje también, ¿no? Que llegue ese mensaje. Y tenemos a Clara López, que es la que representa a esas deportistas adolescentes de las que tanto estamos hablando a lo largo de la mañana, que ella está en el mundo de la natación con atletas, estás compitiendo. Y Sonia, bueno, Sonia la conoces muy bien porque creo que es profesora tuya, ¿no? Además, o sea que la conoces perfectamente. Yo en el gimnasio la tengo. Las dos Sonias también, bueno, pues eso no lo sabía yo, no tenía yo ese dato. Claro. Clara, cuéntanos, porque ¿cómo vives tú como adolescente? Lo que han comentado ahora mismo Sonia Herce, ¿cómo lo vives tú? ¿Realmente lo vives así como lo ha planteado ella? ¿Son otras las, lo que os llaman otras, otro tipo de deporte, otra tipo de cuestión, no la competición? Cuéntanos. A ella no, evidentemente, porque compite, pero ella lo vive, sus compañeras me imagino que habláis, ¿no? Sí, pues mis amigas, o sea, es que no me doy la pregunta, no siento. No, tú como adolescente, no te preocupes, Clara, tranquila que aquí estamos entre amigas. Tú como adolescente que eres, tú estás compitiendo, estás a un alto rendimiento, estás ahora mismo porque estás compitiendo en Campeonato de España, tienes varios récords de España, tienes varias medallas, con lo cual la competición a ti te gusta, lo llevas. Pero cuando tú llegaste a este mundo de la natación con aletas, no sé qué otras propuestas te han dado antes que te llamasen o no la atención. Porque creo que, en el vídeo creo que recordar que decías que a ti lo que te gustaba era estar con tus amigas mientras está el deporte porque tu madre te empujó de alguna manera. En ese mundo que vivís, tus amigas, las adolescentes, ¿el deporte no es algo importante para vosotras? ¿Cómo lo percibís? ¿Cómo lo veis? Hombre, pues el deporte para mí al final es algo, pues, aparte de necesario, es algo que... Habla el micrófono, por favor, para que sí te escucharán, que nos esté viendo directo por el streaming. Que el deporte para mí al final, no sé, aparte de ser algo necesario, también es algo que me gusta hacer. Y así como muchas de mis amigas, pues, como ha dicho Sonia, pues, no hacen ningún deporte. Pues al final también, pues, porque también tienen... Ellas tienen otras prioridades, pues, no sé, también como quedar entre ellas o, sin más, pues, porque no tienen tiempo. No sé, para mí al final, pues, yo también he hecho otros deportes. He hecho fútbol, he hecho baloncesto, he hecho padel, o sea, he hecho muchas otras cosas, pero al final lo que más me ha llamado ha sido la natación, pues, porque aparte de lo que me ha aportado a mí, pues, también el ambiente que tenía ahí dentro de la piscina, del gimnasio y, pues, con mis amigos al final. Porque eran, no sé, para mí han sido y son como otra familia. Ya forman parte de mi día a día y, pues, no sé, es que son... O sea, no sé, al final el deporte para mí es como una forma de vida. Es que no me imagino mi vida sin deporte. ¿Y tú por qué crees que a lo mejor otras compañeras no ha llegado ese mensaje tan bien como te ha llegado a ti, que lo has conseguido entender, que has entrado y que una vez que has entrado lo has visto? ¿Por qué crees, no se está lanzando bien ese mensaje? ¿O en qué crees que estamos fallando para que vosotras no veáis el deporte, el ejercicio físico, la actividad física como parte de vuestra vida? Pues, no sé, o sea, yo es que he tenido también bastante apoyo. O sea, mi madre ha estado siempre tirando mucho de mí. Mi entrenador es que sin él ahora mismo no estaría aquí. Se hubiera dejado el deporte hace mucho. Pues, al final ha sido una persona que me ha ayudado mucho. Entonces, pues yo creo que la gente que no hace, o sea, la gente que ha dejado el deporte, pues es porque no ha tenido ese apoyo que he tenido yo. No sé, o sea, que no han tenido la motivación o las ganas necesarias como para poder seguir. Yo al final he tenido como un equipo que me ha ayudado muchísimo y que cada vez que me he sentido frustrada o que he querido dejarlo, pues que siempre me han apoyado y recogido. Creo que Sonia Herce quería intervenir. Nada, solo decir que Clara como ejemplo de por qué se abandona el deporte no nos sirve, porque Clara siempre ha sido una mujer deportista, en su casa la han apoyado. Tengo que deciros que es una alumna excelente, con buen desempeño académico y con buen desempeño deportivo. Entonces, es un poco difícil. Fíjate, en el estudio una cosa que me sorprendió respecto un poco a lo que le preguntabas a Clara y es que dice que entre los grupos de chicos es popular que sus amigas sean deportistas, pero entre los grupos de chicas no se valora que haya chicas deportistas. Que a mí sí que me sorprendió, porque yo muchas veces alego a que entre los chicos adolescentes no es popular las chicas deportistas, porque son mujeres con una autoestima mayor y con más seguridad en sí mismas y eso a ellos les asusta un poco. Y sin embargo, en el estudio dice que ellos valoran más de sus amigas, el que sean deportistas, que entre sí las propias chicas. Que a mí es un dato que la verdad es que me ha sorprendido. Sonia, tú has sido evidentemente también patinadora de alto nivel. ¿Tú cómo lo has vivido eso? También yo soy coordinadora de la sala fitness de San Juan y soy monitora. Y entonces veo muchos adolescentes. Clara es un ejemplo de deportista de élite que entra a la sala y va directamente a lo que tiene que hacer. Y luego tienen un grupo de amigos que da gusto verlos, ¿verdad? Y los padres es que la han motivado. Entonces yo creo que la base es tener un buen entrenador que te sepa... Todos los que hemos tenido un buen entrenador, creo que es el entrenador que va a tu boda y va a tus... cuando estás en momentos malos. Eres un segundo padre. Y no quita la labor del padre. O una segunda madre. O una segunda madre también. O entrenadora. Que yo también he estado entrenadora con chicos. Pero los adolescentes, de verdad, quitemos un poco... Yo lo que ha dicho Sonia Mitocaya, el mito de... No, son maravillosos. Y la adolescencia nos enseña muchísimo. Pero tenemos que vivir la compasión. Creo que yo también, mi hija, ahora empieza la adolescencia y estoy escuchando mogollón de psicología, de podcast. Y me está encantando porque es verdad. Los adolescentes son maravillosos. Pero hay que motivarlos y hay que escucharlos. ¿Qué quieres? Si tú escuchas a un adolescente, te va a decir lo que quiere. Cuando tú eras adolescente. Bueno, pues cuando yo era adolescente, primero, el problema que tuve es que todas las del equipo dejaron las chicas. Entonces, mi mundo era de chicos. Pero yo era feliz porque me tenían entre... O sea, bueno, y de hecho siguen siendo mis amigos. En la maratón que hice para sacar fondos a Saray, venían con la moto. Luego nos fuimos a comer todos. Me fue a ver mi entrenador y antes de salir me dio un abrazo como cuando me daba cuando veía que yo estaba nerviosa para la competición. Igual. Entonces, la adolescencia sí que es dura en el momento en que tus amigas no van por el mundo deportivo, y yo creo que Clara también me lo dirá, y te dicen, pero te merece la pena. O te has caído, o te has lesionado, y te merece la pena. Y vas a dejar de venir con nosotras por ir a entrenar. Y a mí se me sigue poniendo la piel de gallina y digo, sí, porque puedo estar con vosotras luego, pero un entrenamiento me llena de vida. Y estoy con gente y me lo paso muy bien. Y ahora tienen momentos malos de que tienen muchas distracciones. Nosotros no teníamos tantas. Muchas pantallas, ¿verdad? Sí, quiero decir, muchas pantallas. Pero yo digo, para mí la adolescencia es maravillosa. Y sí que es cierto que en educación, Sonia, depende con qué profesores des. Ojalá que mi hija... Bueno, ha tenido muy buenos profesores, pero hay otros que siguen con el método, lo siento, de no motivarles a las chicas. Yo le decía a la mía, Naygari, les invito a que vengan al gimnasio y que vean que las chicas también entrenan y las mujeres. Yo tengo mujeres a la mañana de 75 años haciendo fuerza. Y una un día me contaba, que no hace tanto, dice, Sonia, yo fui de las primeras mujeres que corría. Y un día tuve que comentar, o sea, tuve que oír un comentario que le decía, más te valdría estar haciendo la casa que corriendo. Dice, y iba corriendo con mi padre, y yo tenía 18 años, que no hace tanto tiempo. Y esa señora sigue haciendo deporte. Y ha superado dos tipos de cáncer. Y eso le ha ayudado a pelear, o a disfrutar, o a aprender. Y sigue haciendo deporte. Usúa, tú me imagino que en la adolescencia también hacías deporte. No sé cómo lo viviste tú, esa etapa. A ver, pues, como he dicho antes, recordando, porque ya hace 20 años y todo eso o más, y, jo, tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Es verdad que, o sea, yo empecé tarde con el atletismo, me parecía como un sueño, veía ahí en la tele y en la ravide, y me parecía como inalcanzable. Y gracias a que vino una, en el instituto, empezamos a hacerlo de Estrascolat. Y vino una profesora, que hicimos un grupillo muy majo, que sí que estábamos chicos y chicas, pero al final acabamos yendo a la ravide más chicos que chicas. Pero bueno, y eso, entonces yo creo que al final la base es cómo es cada uno, tu entorno, ¿no? Tu entrenador, tu familia. Y saber decidir, porque lo que decimos, o sea, tiempo tienes para todo. Si es que no tiene que ser solo deporte, es deporte complementario a estudiar, a los amigos, ¿no? O sea, es hacer un hábito, es tu vida, ¿no? Una forma de vivir, pero lo que te digo, o sea, es complementario a lo demás y beneficioso y aporta y suma, ¿no? Entonces, sí que es verdad que tenemos que promocionarlo mucho más. Y desde la base, desde pequeñitos, porque todo lo que se aprende de pequeñito es más fácil de mantenerlo que luego intentar cambiarlo, como me pasa a mí, ¿no? Porque ya cuando una persona ya es sedentaria, ese cambio y romper ese círculo es muy complicado. Y tienes que estar muy encima y, claro, si van a centros, hacerlo individualmente es muy complicado y puede llegar a ser peligroso, ¿no? Entonces, sí que es verdad que es mejor consultar, ir a centros, que ahora hay bastantes centros en Navarra que ayudan a enfermedades crónicas, ¿no? A pacientes con enfermedades crónicas a hacer ejercicio, pues seguro, individualizado. Me gustaría, las cuatro habéis hecho deporte, seguís haciendo deporte, vamos a hablar de eso ahora, pero me gustaría ver si podéis, no sé, en una frase, explicar lo que significa para vosotras el deporte. Para mí, como ha dicho Clara, o sea, mi vida es el deporte. Tanto desde cría, adolescente, cuando ya decidí vivir en pareja, mi hija, es que no concibo la vida sin deporte. Y me da igual ir a andar al monte, bici, patinar, ejercicio de fuerza. Sí, que no tiene por qué ser competición, sino estar activa, hacer ejercicio. Sí, y luego una cosa, yo sí que tengo un poco de tensión porque todo el mundo dice, ha superado el cáncer de mamá. No sé si lo he superado o no, porque justo dentro de dos días va a ser un año que me habían operado. Yo lo que sé es que esto me ha ayudado a vivir el día a día valorando y disfrutando. Y sé que no tengo que llevar mi cuerpo al límite, sino ya vale de demostrar. En eso sí que también un poco de miedo deporte de élite, es como que siempre tenemos que demostrar, ¿no? Aunque tengas muy buen, porque han hablado del estudio de que la pareja, de que la mujer va más a hacer. A ver, yo tengo un compañero que hace igual que yo. Pero sí que siempre queremos ser mejores mujeres, mejores deportistas, mejores jefas, amantes, yo qué sé, hacer la compra rápido. No, pues que no pasa nada, que hoy no te apetece que no lo hagas. El tengo, yo lo he cambiado por el quiero. Y es, no sé, un consejo. Y la vida, para mí la vida es el deporte. Sonia, Erce, ¿cómo definirías? Porque el deporte para ti es tu vida, es tu trabajo, es tu profesión. Yo nací haciendo deporte, pero yo diría, he descubierto la maravilla de herramienta, que es el deporte, que es realmente la multipíldora. Para mí, para mi entorno y para todo el que puedo decírselo. El antídoto del que hablaba la doctora Carro. Doctora Iria Zabal. Es lo mismo que mis compañeras. O sea, que todo lo que hago está muy relacionado con el deporte, lo que hemos dicho, ¿no? En mi día a día, con el marido, con los hijos, sacar ratitos, pero disfrutar de él y ser feliz haciéndolo, ¿no? Y sin obsesionarlo. Siempre los extremos no son beneficiosos. Tanto el sedentarismo como el deporte extremo que ya psicológicamente no es sano, hay que evitarlos, ¿no? Y hay que disfrutar y hacer lo que nos pide el cuerpo en ese momento. Pero eso es. Clara es muy joven todavía. Te queda mucho todavía para andar en el deporte, pero vas por muy buen camino. Has empezado muy bien. Para ti el deporte, claro, nos lo contabas en el vídeo que hemos visto antes lo que significaba para ti. Es un momento de evasión, de diversión, de estar con los amigos. ¿Y qué más? Porque me imagino que también te ayudará en tus estudios, en tu día a día. Sí, el deporte para mí también es, aparte de, como he dicho antes, de que el deporte es mi vida, también es una forma de, no sé, de evadirme del resto del mundo. O sea, yo cuando me meto en el agua me siento poderosa, me siento libre, siento que puedo hacer cualquier cosa porque al final es, no sé, es como que noto que es mi entorno, donde siento que es el sitio en el que tengo que estar. Y entonces el deporte, pues la natación con atletas, me ha ayudado muchísimo a, si estoy pasando por una mala racha o que estoy mal, pues con mis amigos o con mi familia o lo que sea, pues no sé, el deporte es como el medio al que recurro siempre que tengo alguna dificultad. Es, no sé, como ha dicho, pues es como el antídoto para, no sé, para mi felicidad. ¿Y cómo podríamos hacer para que este mensaje que nos está dejando Clara ahora mismo, ese antídoto, esa píldora de la felicidad, para que le llegase a todas las chicas, a todas las niñas, a todas las mujeres de esa necesidad que tiene ya no solo física, sino psíquicamente, porque estamos viendo que es una herramienta de salud física y mental. ¿Qué mensaje, qué deberíamos hacer? ¿Qué veis vosotras que lleváis más años que Clara, evidentemente, viviendo el deporte y estando en el deporte? ¿Vosotras? ¿Qué deberíamos hacer? ¿Qué deberíamos decirle a la sociedad para poder dar ese cambio? Pues mira, primero, Cristina, me permito tomar la palabra en primer lugar. Tú como periodista y la cadena, ser aquí como persona organizadora de este evento, tenéis un papel muy importante. seguimos viendo que en las noticias prevalece el deporte masculino, seguimos viendo que el modelo de deporte que prevalece es el que gana y el que llega. Antes de venir hablaba con Clara de algunas cosas de estas. El otro día leí, fijaros, de los futbolistas a profesionales, perdón, solo llegan el 0,02 y sin embargo lo que se vende es que el fútbol es un gran éxito, vamos a hacer fútbol porque puedes llegar, porque tienes más oportunidades y esto no es verdad. Entonces, yo creo que un papel muy importante tienen los medios de comunicación que cuenten con profesionales de verdad, con gente que estamos preparados cuando hacen entrevistas. Hemos tenido un gravísimo problema en la pandemia y es tantos youtubers que han estado dando consejos sin ninguna formación, dando consejos respecto a alimentación que han llevado a problemas, a muchos adolescentes a problemas alimenticios, gente que estaba dando una imagen de actividad que no era la adecuada fomentando quizás algunos valores del deporte que no son los que buscan precisamente. No podemos hacer que prime el valor de quien ha ganado en la competición porque estamos viendo que a muchas de estas chicas eso no es su motivación. Y porque la que queda cuarta o quinta ha hecho el mismo esfuerzo que la que ha quedado primera. Sin duda. Ha sido más rápida o más fuerte pero el esfuerzo por llegar ahí ha sido el mismo. Ushua, tú has sido atleta, me imagino que lo has vivido también cuando te han ganado carreras el esfuerzo para llegar a esa carrera ha sido el mismo, ¿no? Sí, sí. Sí. Al final eso lo que importa es hacerlo y o sea, hacerlo porque te apetece y hacerlo esforzarte y al final cada uno compite con él mismo, ¿no? Por supuesto que luego compites contra los demás pero la primera competición es contigo misma de superarte y de hacer las cosas porque te apetece y de hacerlas bien, ¿no? Lo que más nos gratifica cada uno es hacerlo bien y sin compararnos con los demás en la competición ya, claro, a ese nivel sí, ¿no? Pero lo más bonito y lo que más te compensa es hacerlo tú bien haberte esforzado y si luego el resultado acompaña pues mejor, ¿no? Superarte a ti misma Eso es Cada día, ¿no? Que es lo que deberíamos hacer Los medios de comunicación ya sé que tenemos mucho trabajo por hacer Estamos aquí al pie del cañón desde hace muchos años intentando mejorarlo cambiarlo pero es muy difícil igual que en el mundo de la educación física en el colegio es muy difícil hacer entender que con dos horas a la semana es imposible que lleguen a los mínimos o que adquieran esos hábitos tan necesarios para que tenga la actividad física Te salen deportistas como Clara López o como Uxua que lo fue en su tiempo como Sonia Elosegui pero se nos pierden a lo mejor muchos talentos por el camino porque no han encontrado ese entrenador que las ha animado porque en su casa igual han empujado a que tenía que sacar el estudio por delante del deporte No sé durante estos años me imagino que habéis encontrado con muchos ejemplos de esas supuestas promesas o talentos naturales que se han quedado en el camino porque les ha faltado a lo mejor ese empuje ese impulso ese apoyo Para mí yo creo que luego vuelven totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Sonia el fallo que ha habido en la pandemia ha venido al gimnasio gente súper lesionada y claro yo como el mundo de las redes no seguía me informa o veía a una chica en el gimnasio siento decirlo pero eran chicas haciendo unos ejercicios que decía pero a ver ¿qué estás haciendo? y en vez de decirle eso le preguntaba ¿a qué youtuber sigues? la veía y pues mira está bien pero a mí me gustaría que miraría su currículum mira el currículum ¿qué estudios tiene? este ejercicio no se puede hacer también con el embarazo están vendiendo pos embarazo o sea posparto unas figuras señoras eso no es cierto que nos enseñen lo que lo que lo que se han hecho operaciones y de todo porque un cuerpo si le cuesta nueve meses formar el o sea dar a luz por lo menos otros nueve meses para volver y si estás dando la atención ni te digo y en adolescencia o gente que se queda por el camino yo creo que luego vuelven a hacer deporte y yo lo que os animo a entrenadoras INEF monitoras que animéis a la gente a ver la gente que es buena ya va a venir al gimnasio pero yo sobre todo me intento motivar y ahí me dirá Clara si es cierto o no quiero motivar a la gente que va poco escucharle porque no viene y desde aquí también a los políticos que por favor que bajen el IVA de los gimnasios o sea nos hemos dado cuenta nos hemos dado cuenta que el deporte ha salvado en la pandemia muchas mentes el deporte y la música y de repente con las leyes del deporte ¿qué están quitando? horas lectivas de deporte y horas lectivas de arte y de música pues creo que nos estamos equivocando porque la pandemia nos ha puesto en nuestro sitio por muchas matemáticas o lenguaje que ya están muy bien pero el deporte ha salvado a mucha gente Ushua desde el mundo de la sanidad ¿están llegando ahora más consultas? ¿están pidiendo ejercicio? ¿o te estás encontrando con que te están llegando más cardiópatas? ¿en relación con la pandemia? en relación con la pandemia y en relación con la situación física que tenemos real y del confinamiento que hemos tenido también que hemos estado en casa que hemos estado parados y que nos hemos encontrado con que a ver en el día a día claro tampoco eso se puede valorar porque ahora mismo la situación sanitaria pues está como está ¿no? se centró mucho en la pandemia entonces ahora pues sí que vemos que es verdad que la gente se han hecho estudios y sí que es verdad que el sedentarismo ha aumentado la obesidad ha aumentado claro han sido muchos meses que ya el que no tenía ese hábito o lo había empezado a coger o lo tenía pues ha sido negativo para ellos ¿no? entonces sí que yo creo que esto va a tener sus consecuencias sí que es verdad que es una época corta que le podríamos dar la vuelta pero sí que yo creo que es un momento muy importante para intentar cambiar hábitos lo que hemos dicho nos hemos dado cuenta todos porque lo que hicimos todos fue salir a la calle a caminar ponernos unas chanclas o sea unas zapatillas la bici todo el mundo los talleres no daban abasto ¿no? o sea nos hemos dado cuenta de lo que necesitamos cuando no lo tenemos nos damos cuenta de lo que necesitamos ¿no? y ahora todo el mundo va el fin de semana al monte están los montes petados de gente ¿no? o sea que verdaderamente nos gusta pero no tenemos tiempo suficiente y ese tiempo que tenemos no lo invertimos yo creo que es un poco un cambio de de mentalidad ¿no? porque sí que siempre hay tiempo lo que pasa que es difícil sacarlo porque en nuestras vidas tenemos muchas otras cosas a las que les damos prioridad ¿no? pero sí que tenemos que cambiar esa mentalidad que es muy difícil en esta sociedad pero bueno hay que cambiar la balanza y cambiar las prioridades porque hemos visto lo que ha pasado cuando ha llegado la pandemia como quien tenía sedentarismo tenía obesidad tenía otras patologías son quienes han caído primero porque no estaban sus cuerpos preparados para afrontar lo que nos ha venido encima y lo que tenemos aquí por desgracia todavía pero estamos descubriendo que ya lo sabíamos lo que pasa es que mucha gente no lo había interiorizado la importancia de esa actividad física de ese ejercicio físico como fuente de salud exacto y como eje de salud eso es quiero abrir ya en el público si hay preguntas que levanten la mano sin ningún problema para preguntar inmediatamente porque vamos a seguir aquí con la charla pero sí que es cierto que podemos abrir en cualquier momento levante la mano y aceptamos las preguntas de inmediato para todas ellas pero me gustaría saber ahora mismo las cuatro seguís estando activas seguís haciendo deporte en el caso de un SUA por ejemplo estás compitiendo pero dentro dentro de una competición que está reservada solo para médicas y médicos ¿no? algo así ¿por qué? ¿ahora por qué sigues aunque sea otro nivel ¿por qué compites? ¿qué es lo que te da a ti la competición? Bueno lo que he dicho antes o sea verdaderamente competir o sea y además a esta edad y las competiciones que hago no son competir con el resto ¿no? sino como un poco retos y superaciones a nivel personal pues este año empecé un poquito en la piscina San Juan también el año pasado me apunté al equipo de triatlón pues por continuar porque a veces claro pues eso tengo dos niños pequeños trabajo muchas horas y no me da tiempo entonces a la hora de organizarte si tú tienes un reto o algo que alcanzar es más fácil seguir la rutina ¿no? porque si no es más fácil hoy no me apetece mañana tampoco pasado llueve ¿no? siempre hay excusas si tienes ahí un aliciente y nada empecé a hacer bueno me apunté al campeonato de duatlón porque sí que yo era atleta empecé a andar en bici alguna cicloturista luego pues hacen un campeonato de España de médicos pues un poco pero por el ambiente o sea no es no es solo a nivel competitivo de élite ¿no? como era cuando hacía atletismo es por lo que hay alrededor después eso es por el disfrute general ¿no? del deporte tú sí compites ¿y qué es lo que te da a ti la competición? la competición a mí pues me da pues no sé satisfacción y aparte también pues me me hace conocer muchísima gente con la que tengo una tengo muy buena amistad y no sé o sea el sentimiento de después de haber estado entrenando tanto tiempo y haber estado sufriendo tanto pues al final el tocar la pared echar la mirada arriba mirar el marcador y ver que has hecho un buen tiempo o que has quedado primera pues no sé es un sentimiento que es que no lo puedo comparar con nada o sea la competición al final me da es como la motivación es como yo entreno para competir bien entreno para ganar pues como todo el mundo ¿no? entrenar pues para ganar para pues no sé o sea la competición a mí para mí significa el éxito o sea aunque me salga mal porque si me sale mal significa que igual tengo que cambiar mi forma de entrenar o que igual tengo que pues reducir el entrenamiento porque igual me he sobrecargado entonces claro pues no sé o sea me salga a mí no me salga mal también es como una forma de ver cómo estoy y de ver pues no sé o de de auto evaluarme claro porque puede haber alguien que sea más rápida que tú ¿no? y te gane en ese momento pero no por ello tú has hecho mal tu trabajo sales conforme ¿no? aunque no haya sido la primera en la piscina si sales conforme con lo que tú has dado pues a lo mejor has dado los tiempos que tú te habías puesto tenías ese objetivo a Sonia el Osegui no sé si le queda lejos la competición o no de cuando ella competía pero tú cuando fuiste me imagino cuando te pusiste el mayor de la selección española fuiste a ese europeo y ganaste la medalla de plata no sé qué significado tenía para ti la competición aunque ya vemos que eres muy competitiva y sigues siendo competitiva a ver es que yo creo que para competir se nace y de hecho lo ves en un grupo de niños dices es que este este compite hasta jugando al parchís y la competición te da cosas muy buenas pero claro ganar igual ganas una vez y pierdes 50 entonces es un aprendizaje para la vida y yo siempre digo a mí la vida me ha hecho más fuerte y ha sido la competición porque me ha enseñado porque muchas veces y a Clara le va a pasar todavía es joven pero toco madera pero te va a pasar lo siento porque ha pasado a todos va a haber momentos en que te lesionas o que de repente ese día te encuentras mal como han hablado pues con la regla con no sé qué y tienes una competición y no puedes dar no te van las piernas y no sabes por qué ya se ha entrenado a muerte pero no te van pero bueno yo volví el año pasado a la copa de España de maratones y dije pues mi objetivo quiero ganar vale gané pero ahí sí que me di cuenta de decir yo ya no quiero esto ya lo he vivido he vivido la competición máxima el alto nivel los amigos el viajar todo lo que te da que es alucinante pero yo ya no quiero competir y ahí me di cuenta y la competición es muy buena o sea y se disfruta es que se me ha puesto la piel de gallina cuando cuando Clara ha dicho cuando toco el marcador y veo y es verdad yo me acuerdo cuando quedé subcampeona de Europa y además me ganó una alemana que encima me llevaba muy bien con ella se me puso al lado y me dijo dices que yo tengo tú tienes un 38 y yo tengo un 42 y te he ganado por mi pie y entonces me reí pero para que veáis yo tenía mucho apoyo de mi entrenador pero mis padres no habían hecho nunca deporte y yo me acuerdo que llamé a casa que me he quedado subcampeona de Europa porque no había móviles ni nada y mi padre ah pues muy bien nosotros hemos cosechado súper bien con el tío y yo decía no se ha enterado de nada pero bueno pero luego ya cuando llegó y salió los medios y mi padre decía ahí va pues igual he hecho algo y ahora sí que cuando pasó todo lo que ha pasado lo del cáncer vino a Puente la Reina y su mirada era ahora entiendo todo desde pequeña cómo ha sido porque es verdad yo empecé a patinar era un momento en el que había mucha droga en San Jorge y nos hicieron un patinódromo y ahí íbamos todos los jóvenes montó una escuela iba todo el mundo y hubo mucha gente que salió de momentos muy malos de su adolescencia y fue entrenador de patinaje entonces y esa gente no compitió pero hizo una base dentro de deporte de barrio y han sido unos valores que se nos quedan de por vida y yo siempre se lo intento inculcar a los adolescentes a mi hija y con gente que me encuentro por la vida porque creo que la vida es ayudar y enseñar y aprender también de ellos de los adolescentes también creo que la otra Sonia quiere decir algo no, no de la competición es que yo cuando os digo que a ellos nos motiva la competición yo desde luego no cumplo ninguno de los estereotipos que salen en ningún estudio yo a mí la competición me ha dado muchas de las cosas que ha contado Clara y es me ha dejado medirme yo soy una mujer súper exigente conmigo misma siempre me ha gustado intentar hacer las cosas bien y la competición me ha permitido eso me ha permitido medirme yo he competido no sé en cuantos deportes porque mis padres siempre me animaron a ello fui campeona de España en gimnasia rítmica que cuando ahora se lo cuento a mis alumnos me miran porque claro no sea la tipología de gimnasia rítmica más lejos de lo que yo estoy ahora no puede ser pero me enseñó a entrenar cuatro horas diarias de lunes a domingo con una entrenadora búlgara de las de antes y esto yo siempre digo a mí me ha enseñado a que el día tiene 48 horas para mí esa entrenadora me enseñó a que yo salía de estudio a las 6 de la tarde me iba a entrenar volvía a mi casa me cenaba un yogur muy mal y hacía las tareas casi yendo al colegio pero luego esa disciplina me lo ha dado siempre todo luego he seguido compitiendo en tenis luego compité en taekwondo cuando ya había acabado la carrera y lo descubrí por mi marido y cuando ya fui madre y dije pues ya competir no me pasé a hacer danza contemporánea y cuando subía al escenario sentía sensaciones parecidas de lo que me daba el deporte de competición pero hay la competición y de repente a los 40 descubrí el pádel que es un deporte que no tiene mucha exigencia que es estupendo porque se juega dos en un sitio pequeño las cervecitas de después y desde los 40 pues me permite seguir federada y seguir compitiendo con 50 años disfrutando de ese hoy he ganado que bien he jugado hoy he perdido que bien he jugado esto es así y yo tengo que decir que cuando llego a mi casa y me dicen ¿qué has hecho? y le digo perder otra vez pero me lo he pasado súper bien ¿no? pero cuando gano cuando gano esto quien no lo ha experimentado nunca no sabe lo que supone esto y no se lo deberían perder no deberían perdérselo por eso tenemos que animar a todo el mundo a que lo haga tenemos en la sala ¿cuál la iniciativa que colabora con este congreso y está en la sala Vanessa Vázquez Gentile que es psicóloga y experta en género y no sé si tiene alguna pregunta o comentario que hacer a las cuatro invitadas que tenemos ahora mismo aquí en esta mesa bueno un comentario porque habéis dicho muchas cosas todas muy pertinentes ¿no? como consultora que estamos especializadas en aplicar la perspectiva de género decir que cuestiones como este congreso lo consideramos fundamental porque el crear referentes es una de las maneras de combatir los estereotipos como bien dijo Sonia y la perspectiva de género no solo nos cuenta cómo son los estereotipos nos ofrece medidas innovadoras porque si aplicamos recetas viejas de un deporte donde el masculino ha sido lo universal no vamos a estar nunca haciendo deporte ¿no? existen leyes existe el impacto de género para saber dónde están yendo los recursos y lo cierto es que crear esas referencias como digo cuántas veces os han llevado a los institutos a hablar de vuestra experiencia como competidoras como deportistas cómo hacemos ¿no? para cambiar esa cuestión de mujer igual corsé me gusta decir porque somos bisnietas de las que llevaban corsé y así todos montaban a caballo con el corsé entonces el poder incorporar la perspectiva de género como un elemento de innovación de buscarle la vuelta el COVID es un arma de doble filo en la vida de las mujeres la ecuación hogar mujeres tiene mucho peligro para todo el camino que habéis recorrido entonces revolver a pensar cómo ofrecemos las actividades qué horarios de qué manera cómo acercamos porque si vamos las adultas van a venir las chicas la imitación es el aprendizaje básico y dónde nos están viendo movernos ¿no? entonces animaros a seguir contar con la perspectiva de género no sólo para describir los estereotipos para pensar y para medir qué pasa ¿no? es la manera de dejar de ser la otredad del deporte las mujeres como las que nos vinimos a agregar ¿no? tenemos que construir nuestra propia historia del movimiento y ustedes son las pioneras de eso así que muchas gracias chicas vale pero sólo una cosa fíjate hemos avanzado pero poco en la carrera de ciencias de actividad física en este momento sólo es un 19% las mujeres matriculadas no hemos avanzado nada en el campo profesional de las ciencias del deporte sólo son un 19% esto también tiene que cambiar porque si se sigue viendo que esta salida profesional es sólo para ellos hemos avanzado poco así que todavía tenemos mucho que avanzar Clara tu generación los necesitamos pues tenemos que ir cerrando ya porque nos quedamos sin tiempo no sé si había una pregunta ahí en la sala pero la verdad es que la mañana se nos ha ido ha volado estas cuatro horas que tenemos aquí y espero que haya llegado muy bien todo lo que nos han comentado aquí agradecer a Sonia Losegui Sonia Herceus Suay de Azabal y Clara López su presencia hoy aquí en esta mesa redonda y a las ponentes que hemos tenido la doctora Amelia Carro María Ángeles Fernández Villarino y Natalia Palacios que todavía nos acompaña aquí y especialmente evidentemente a la cadena Ser Navarra quien es quien organiza con el Instituto Navarro del Deporte esta jornada con la colaboración el patrocinio de CaixaBank y de Coca-Cola y la colaboración de Cuala Iniciativa Ranking y el Coleg de Navarra que nos ha ayudado a hacer esos vídeos que hemos visto de adolescentes pero también un vídeo que nos han dejado muchas niñas de colegios de primaria de aquí de Pamplona que nos quieren mandar un mensaje final vamos a escucharlas me llamo Nayara tengo 14 años y nací con agenesia del peroné y fémur corto desde que cumplí un año me han ido poniendo diferentes prótesis pero eso nunca ha afectado a la hora de correr jugar hacer deporte de hecho siempre he hecho natación y gimnasia rítmica y tampoco me ha afectado a la hora de hacer educación física creo que el deporte te hace sentir bien te relaja y te motiva y animo a todos a que busquéis un deporte que os guste tienes que hacer ejercicio porque es divertido porque es muy bueno para los jueces mamá tienes que hacer ejercicio para relajar tu mente pues tienes que hacer ejercicio para la salud ejercicio para ser fuerte tienes que hacer deportes para divertirte y para ser un poco más fuerte tenemos que hacer mucho ejercicio porque es muy bueno y es muy divertido y es muy sano para el cuerpo todas las chicas tenemos que hacer deporte para que para que estar en forma hay que hacer ejercicio porque es muy bueno para la salud y porque también es muy chulo os recomendamos que hagáis deporte chicas como el deporte es tan bueno para la salud y nos lo pasamos muy bien juntas os recomendamos a todas las mujeres que hagáis algún deporte adiós mamás de todo el mundo hacer deporte que es muy sano corran dos veces a la semana y que se apunten a extraescolares pero no de pintar de deporte de pádel de tenis de teatlón de fútbol de baloncesto porque es divertido porque es buena para la mente porque es buena para la vida para la vida Gracias por ver el video.